Amor 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 Que pena va a cerrar Acércate a su puerta, suplicale llorar Oye, persona si te pido La ventrugos del olvido Que alegre te haces Tú me enseñaste a ver esa vida Que haber aprendido que amores te matan Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte Tan solo olvidarte No puedo yo aprender Es amor que vengo a vivir La cirugía mía La herencia es apenas seco El que alumbra Mi pobre me pena Que cae moribunda Al pie de su alcohol Esa voz que mal de sí Hoy luego que otros Promete la gloria Cierta los ojos Y es una limosna de amor Que recorrer Que recorrer Te va a cerrar Acércate a su puerta, suplicate llorar Que recorrer Hoy, por así te pido El truco del olvido Que alegre te haces Tú me enseñaste Tú me enseñaste a querer Y he sabido Que haberlo aprendido De amores te matan Y yo que voy aprendiendo Hasta odiarte Tan solo olvidarte Que no puedo aprender Que no puedo aprender Y yo que mi pobre Te matan Te matan Te matan